Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta. Gracias a todos nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com barra del ARAEF, patreon.com barra del ARAEF, con tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido para todos. Gracias a quienes siguen dándole me gusta a nuestra página en Facebook, facebook.com barra del ARAEF, facebook.com barra del ARAEF. ¿Quiénes son y dónde están los sancionados por la OFAC que son opositores? Y no es un chisme, no es un cuento, no es una suposición. Los tipos son los sancionados opositores. El que no lo quieras ver es porque no quiere, no se da cuenta. Pero vamos a ver qué dice la oposición del levantamiento de las sanciones y vamos a ver quiénes son sus sancionados para poder entender el alcance de toda esta situación. Siempre es importante entender. A través de PEDE Cámara o a través, no sé cómo lo hacen ustedes, si a través de Consejo Comercio, como Cámara de Comercio de Maracaibo, pero muchos de ustedes que sé que participan en otras instancias, yo creo que es muy importante eso, que ustedes hablen también con Washington. Yo creo que es muy importante que se oiga la voz de los empresarios, que no son enchufados, que no son, digamos, gente que está recostada sobre el régimen de Maduro, que los oigan a ustedes. Esa ha sido mi recomendación en Washington y esa ha sido mi recomendación también a cada uno de ustedes con los que he hablado. Es importante que las sanciones, en mi opinión, se usen para negociar. Vamos también a ver el aumento de la presión diplomática, el aumento de la presión también a violadores de derechos humanos y a criminales financieros por parte de la dictadura de Maduro, que se revelan como tal. Bueno, pues, mira, para nosotros hemos sido bastante claros y también alineados con la plataforma unitaria, lo que el acuerdo para la salvación de Venezuela es que estamos dispuestos a evaluar las sanciones siempre cuando haya cambios irreversibles y que son conductantes, que son importantes en la restauración de la democracia en Venezuela. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, y hemos sido muy claros y quiero aprovechar este momento para ser más una vez muy claro, apoyamos el proceso de las fuerzas democráticas en Venezuela, todas las fuerzas democráticas, los partidos políticos, la plataforma unitaria, la sociedad civil, estudiantes, efemeras, todos apoyamos a los venezolanos en este proceso de diálogo. Ahora bien, los logros que van llegando, vamos evaluando y podemos pensar en cómo podemos hacer cambios a las sanciones, porque lo que queremos nosotros, la comunidad internacional, es aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela, siempre y cuando haya la restauración de la democracia. El informe señaló que parte del problema en Venezuela se ha agravado con las sanciones económicas. Bueno, cualquiera que asevera ese tipo de cosas tiene poca información de Venezuela, evidente que no tiene información de entonces, de cuándo empezaron y qué significan, porque apenas el 28 de enero fue que hubo un tipo de sanción. Los demás fueron a funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos, así que es importante que la alta corrupción se informe mejor. Es necesario que se informen mejor, pero vamos a informarnos entonces sobre los personajes sancionados vinculados a la oposición. Inocencio Figueroa, ¿quién es este petimetre? Fue miembro de Acción Democrática, pero llega a, luego de haber sido miembro de Acción Democrática durante mucho tiempo, inclusive creo que fue al diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda, si no recuerdo mal. Pero luego se parte y se va para la primera justicia. Gracias a esas vinculaciones que logra entrar como magistrado al Tribunal Supremo de Justicia en el año 2015. Ha sido sancionado por Canadá por atentar contra la democracia y los derechos humanos en el 2019. Él llegó, como les dije, al Parlamento, nombrado por el Parlamento presidido por Diosdado Cabello en el año 2015. Pero el señor que es opositor ha pasado buena parte del tiempo jugando para el equipo chavista. Este personaje viene de ser decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María, propiedad del conocido Rey del Asfalto, Humberto Petrica. Y es un conocido colaborador del diputado José Gregorio Correa, que también es profesor de la misma universidad. Todo queda en casa, pero sancionado te queda, maldita rata. ¿Qué más tenemos? Leonardo González de Llan es un personaje importante. Porque Leonardo González de Llan, que es hijo de un ex senador copellano de nombre Eudoro González de Llan, Eudoro González, es el papá, Eudoro González, de Leonardo González de Llan y de Eudoro González de Llan. ¿Quién es Leonardo González de Llan? Este personaje fue presidente del Banco Industrial de Venezuela. Está sancionado por los Estados Unidos desde el 8 de enero del 2019, al ser señalado de ser testaferro del régimen venezolano. Se le acusó de haber ayudado a lavar 2.000 millones, 400.000 millones de dólares. Esto es importante porque este señor, al haber sido presidente del Banco Industrial de Venezuela, llega a ese cargo gracias a que formaba parte de la trama del tuerto Andrade. Este tipo era un esclavo del tuerto Andrade. Relacionado con todo tipo de negocios turbios, especialmente su paso por el Banco Industrial. Este sujeto desde el año 2009 vive en Londres, Inglaterra. Este señor se compró la nacionalidad de Chipre para tener pasaporte europeo. Este picho es hermano del diputado de Primero Justicia, Eudoro González de Llan. Díganme ustedes una cosa, ¿cómo es eso que tú eres hermano de un diputado de Primero Justicia? ¿Cómo es eso que con un cargo como diputado de Primero Justicia, gracias a que te levantó la mano Enrique Capriles, meten preso o persiguen a tu hermano, meten preso al socio de tu hermano, que es el tuerto Andrade, persiguen y sancionan a tu hermano y tú sigues siendo diputado y se te sigue considerando opositor? Evidentemente está perfectamente claro que este señor González de Llan financia la oposición a través de su hermano y su hermano es diputado gracias a ese financiamiento. ¿Cómo lo pueden desmentir? ¿Cómo justifica Eudoro González de Llan ser dueño del poco restaurante que tiene como propiedad a lo que se dedica a la política? O sea, evidentemente aquí estamos hablando de esta gran sociedad de cómplices que es Venezuela, donde terminan ocurriendo cosas como esta. ¿Y por qué no sacan a Eudoro González de Llan del rostro de Primera Justicia? Ah, porque tipo picha. Y además de eso, con mi corrupto no te metas, ya tú sabes. Con mi corrupto no te metas. Y hablando de corrupto, Raúl Gorrín. Este empresario, entre comillas, es el dueño actual del canal Globovisión y de la compañía de seguros La Vitalicia. En 2018 le cayó la guadaña de Donald Trump. Allí le confiscaron propiedades valoradas en 77 millones de dólares. En el año 2019 la OFAG lo incluyó en una nueva lista de sanciones y lo ha señalado de lavado de dinero y violación de la ley contra prácticas corruptas en el extranjero. Estamos hablando además de que a este tipo se le señala por conspirar para soborgar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero al ocultar fondos gubernamentales malversados por un total de más de mil millones de dólares en Florida y Nueva York, según un medio venezolano. También se le investiga por malversación de miles de millones de dólares de la empresa petróleo estatal Petróleos de Venezuela, porque él es un tipo multitasking. En todo guiso donde aparece, aparece él y normalmente se junta con su socio y cuñado. Gustavo Perdomo no solamente es el socio de Gorín, sino que la hermana de Gustavo Perdomo es la esposa de Raúl Gorín. Se considera miembro de la banda de los enanos, que es el nombre con el que se denomina a un conjunto de empresarios y abogados corruptos venezolanos que se han asimilado como testaferro en el régimen de Nicolás Maduro. También el directivo de Seguro de la Vitalicia y de Globovisión, su sanción por lo FAC ocurrió el 8 de enero del 2019, asumió la presidencia del Diario Universal en el 2020 y cuenta con una vida de lujos. Por ejemplo, en el año 2011 adquirió una vivienda en Estados Unidos por 3.5 millones de dólares, la cual se le confiscó. Francisco de Agostino. ¿Y este quién es? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Este es el hermano de Diana de Agostino, lo que lo hace cuñado de Henry Ramos Alú, diputado de Acción Democrática, y además de eso, fue presidente de la Asamblea Nacional. Mientras el cuñado estaba haciendo negocios con el régimen, él estaba muy tranquilo presidiendo la Asamblea Nacional y lo sigue considerando opositor. Cuñado del dirigente de Acción Democrática de Henry Ramos Alú, sancionado por el gobierno de Estados Unidos por ayudar al régimen a evadir las sanciones. Los representantes estadounidenses aseguraron que Agostino fue sancionado por operar en el sector petrolero de la economía venezolana y porque él ha asistido materialmente, auspiciando, suministrando apoyo financiero, material o tecnológico, de bienes y servicios para respaldar a PDVSA. Se le acusa de formar parte de la trama de Alex Saab. Con empresas vinculadas al chavismo que han sido señaladas por corrupción, por ejemplo, la contratista del área eléctrica Derwig Associates, la cual asegura que se benefició a través de contrataciones públicas con 12 contratos, cada uno de los cuales ha permitido que la crisis eléctrica que vive Venezuela se profundice. Está involucrado en la banca venezolana por el doméstico que trabajó en la fusión del Banco Occidental de Descuento y fundó la división de banca privada para BOD. Debe decirse que está casado con el hijo, con la hija del dueño del Banco BOD, Víctor Vargas Hiraoquino. Bueno, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Qué te puedo decir? Que ya tú no sepas. Aquí lo que hay que decir es lo siguiente. Jerry Ramón Alú le sancionaron al cuñado. Primero de audiencia, tiene un diputado con un hermano sancionado. Samar López ayuda a los opositores a través de Stalin González. Por supuesto, los tipos están están aburridos. Gorrin, no se diga. Gorrin está financiando a Medio Mundo. Globovisión, el canal donde van los diputados falsarios y prostigüedores sin ningún problema. ¿Qué está pasando aquí con todo esto? Lo que está pasando es que en medio de esta situación han quedado al descubierto los tipos y el sistema chavista gracias gracias a la a la ocurrencia de las sanciones. Cuando se sanciona a un testaferro, todos los que le tenían dinero empiezan a correr. Por eso es que andan como andan. Por eso es que quieren hacer lo que andan proponiendo. Por eso es que les provoca que se levanten las sanciones. Porque ellos de verdad creen que si levantan las sanciones, ellos vuelven a vivir en el 2012. No, amigos. Tiempo que semana vuelve. Los venezolanos deberíamos exigir al gobierno de los Estados Unidos que siga sancionando estas lacras. Es lo que yo creo. Quiero finalmente, ya cuando la semana termina, decirles que sigo, he recibido todos los mensajes relacionados a las propuestas que hemos hecho de que se conforme un nuevo liderazgo de la oposición, preferiblemente en el exilio. Hay a quien le ha gustado, hay a quien no le ha gustado. Hay unos que han salido por ahí a llenar a llenarlo uno de insultos y me tienen sin cuidado. Pero sí hay gente que ya asumió el mandato y están trabajando en consecuencia. O sea, me parece muy bien. A mí no me importa que a mí no me tienen que estar rindiendo cuentas. Yo no soy jefe de nada. Me complacería muchísimo que surgiera esa iniciativa y por supuesto lo bueno que hagan yo estaría dispuesto a difundirlo. Lo malo que hagan estaría por supuesto dispuesto a denunciarlo. Sin embargo, considero que es necesario dar el paso que crear una nueva un nuevo liderazgo, una nueva dirigencia opositora que no se inspire en esa constitución del 99 que es una constitución chavista sino que haga el llamado que se debe hacer al restablecimiento de la constitución del 61 asumiendo el mandato que establece la constitución del 61 y su artículo 250 que nos ordena nos ordena a los venezolanos investidos o no de autoridad a actuar en contra de un régimen que ha sido que ha vulnerado lo que establece esa constitución sin modificarla tal cual como ella misma establece. Ese artículo mantiene activada la constitución del 61 si alguien tiene otra propuesta y esa propuesta es mejor y no tiene ningún empacho en decirlo si no quieren invocar la constitución del 61 porque les da urticaria no invocan ninguna constitución pero invocar la constitución del 99 para destruir el chavismo no solamente es un error sino que convierte al que lo proponga en un falsario porque usar la constitución del chavismo para eliminar el chavismo es prácticamente intentar apagar el fuego con gasolina. Gracias a todos por habernos acompañado. Nosotros regresamos el lunes Chávez no porque se murió. Gracias a todos hasta el lunes.